Buenos días Estamos escogiendo Cambio de ropa que se van a poner los niños ¿Cuál quieres ver? No, la otra Esa, ajá, ese yo me gustó más Pero ¿con qué te lo vas a poner abajo? ¿Con esta? No, entonces mira ¿No es que no tienes chores limpios? ¿Con esta? ¿Con esta sí? Ok Ahora no necesita la camisa Yo creo que el abuelo lo tiene A lo mejor ahí lo dejó ¿Qué? Sebas, ¿te vas a cambiar? No Igual como yo, mira Sebas, ahora ve por él Toma No Sebas, mira Esta es la mía No 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 Y los tenis los tienen allá afuera Tienen chamarras No, es la chamarra Hace mucho calor Por favor, es la chamarra No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está rico? ¿Quién es? Abuela. Ven, Sebas. ¿Qué llevas ahí en tu bolsa? A ver, enséñame. ¿Dónde? A ver, Sebas, enséñame. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué tienes? ¿Qué es? ¿Un elote? ¿Y unas gomitas? ¿Un snack? Un snack. Wow, qué bonito Vean lo que pusieron mis papás ¿Cómo se llama? Elechos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Bueno Venimos aquí Y venimos en la camioneta de abuela Y estamos aquí en Agas Ya echó gasolina mi mamá Y se bajó ahorita con Emiliano Yo me bajé en lo que mi mamá estaba echando gas Y estaban los niños aquí Y compré este en mis botellas de vino Compré esto Compré dos de estas ¿Y qué les iba a decir? Pregunté ahí mismo Espérenme Ay, déjame la mano Ya se cayó esto Pregunté aquí mismo Que si vendían las cans Las latas Que si vendían las latas de Stella Rose Porque yo este Sigo una página de Stella Rosa No se llama Stella Rose Se llama Stella Rosa Siempre digo Stella Rose Hay unas latitas Que la página de Stella Rose Dice que ya están en tus En las tiendas de vino Y todo esto Y pregunté que si ya las tenían Y me dicen que no Que a lo mejor para la próxima semana No se va No hagas Te doy una wipe Te doy una toallita Para que te limpies la boca Los niños ya ven que trajeron Su snack de De elote Y de Toma Ok Límbiate las manos Y la boca Y aquí ya agarré Toda la basura Vean De sus dos elotes Y Snack de Sebastián Y la paleta Que traía Emiliano Y me llama Para pedir perdón Es Mariah Baby Les cuento algo Tengo desde antier No les miento Que quiero limpiar El gabinete Los gabinetes de mi cocina Pero me he hecho pato Porque Ay no No tengo ganas la verdad Pero es algo que ocupo hacer No sé cuándo voy a hacerlo Hoy no Hoy ya es tarde Muy buenas tardes amigas Tardes Sí son las 12 Del mediodía Espero y se encuentren bien Hoy es domingo Y hasta ahorita Estoy volviendo a agarrar la cámara Antes que nada Quiero decirles Muchas gracias A las que estuvieron O vieron el en vivo Que hice Que en YouTube Bueno Sí aquí es YouTube Es que me norteo Porque luego a veces Hablo aquí en Instagram Con ustedes Aquí tengo mi teléfono Fue mi primer en vivo En YouTube De hecho mi primer en vivo En mi vida Porque nunca he hecho en vivo En Instagram tampoco Entonces estaba así como que nerviosa Y pues más que nada Porque no sabía que esperar Si se iban a conectar o no Y si iba a poder estar leyéndolas Y todo eso Y como apenas estoy Medio queriendo agarrar la onda De cómo usarlo Este Fui a la casa de mis papás Después de dormir a los niños Alejandro se quedó aquí Pues se iba a meter a bañar Entonces me fui a la casa de mis papás Con la laptop Y ahí fue donde hice el en vivo Y este Sí o sea Estoy contenta Porque siento que estuvo padre Mis papás Estuvieron platicando Ahí con nosotros Ustedes vieron a mis papás Y los vieron así Súper platicadores Que por cierto No dejamos hablar a mi mamá Es que Mi papá y yo hablamos mucho Mi papá me gana Mi papá habla más que yo Entonces Siento que yo me estaba Quedendo sobronada Arriba de él Porque si no Yo no iba a hablar nunca Y luego Al yo hacer eso Pues ya Mi mamá Pues nunca la dejamos hablar Pero bueno Vamos a trabajar en eso En dejarnos hablar Y luego También yo voy a estar Haciendo en vivo sola ¿Saben? Aquí en la casa Después de dormir a los niños O afuerita Porque es que me emociono Y empiezo a gritar también Y no quiero que mis hijos Se despierten Y me gusta Me gusta esto De tratar de hacerlos En vivos Después de que acuesten los niños Porque así No voy a estar Como con Con interrupciones Voy a poder estar Como enfocada Y este Y estar leyéndolas Y eso es lo que Me gustó Y eso es lo O sea Más que nada Yo tengo rato Queriendo hacer esto De hacer en vivos Pero no lo hacía Porque la verdad Pues miedo Inseguridad Nervios De que no se conectara A nadie O que así Entonces decía Como que Ay, voy a fracasar Y no más Voy a salirme Y así Y me arrepiento De no haber empezado Mucho antes Pero voy a tratar De estar haciendo eso Cada como viernes O sábado Por la noche Yo empezaría A conectarme Como a las 8 de la noche En cuanto cuesta Mis niños Los acuesto De 7 y media A 7.45 Ustedes ya saben Déjenme saber Si les agrada Esa idea Y si ustedes Pudieran estar En el en vivo También Y qué día Sería mejor Si viernes O sábado O ahí Yo creo Que los estuviera Rotando Por Depende Que hagamos Y con media hora O una hora Yo creo que es suficiente El en vivo Para que así Porque sé que Todas también Somos mamás O esposas Y hay que dormirnos Atender a la casa Y acomodarnos Y todo ese show ¿Quieres saludar? Man No Le acaban de cortar El cabello A Emiliano Y ahorita se lo están cortando A Sebastián Alejandro Allá aquí abajo En el basement Yo creo que vamos a ir Con mi mamá Más al rato Yo me tengo que bañar Y traigo la misma ropa Que ayer Qué asco Y traigo mi cabello Súper sucio Me voy a meter a bañar Lavarme el cabello Y todo Y también tengo que Echar a lavar No se imaginan No lavé En toda esta semana Así que Tengo montañas De ropa sucia Y quiero tratar De lavar todo hoy Pero mi mamá Va a hacer tacos de papa Entonces vamos a ir A comer para allá Los tacos Y ya este Un rato voy a estar Les digo Porque normalmente Los domingos Ustedes ya saben Para qué es Para ponerme en orden En la casa Lavar Y bañarme Y relajarme Y preparar para la semana Entonces eso es Lo que quiero hacer Con la novedad De que sigo Sin limpiar mi cocina O sea Los gabinetes Se acuerdan Que les dije Que ocupaba hacer eso Espero ahora sí Esta semana Hacerlos sin falta Y se los quiero grabar O sea Les voy a compartir eso Cuando lo haga Y pues sí Pero sí Más que nada Les quiero decir Muchas muchas gracias Por las que estuvieron En el en vivo O las que lo vieron después Me dejaron saber Que les gustó Que les gustó Conocer un poco más De mis papás Que no los habían Escuchado así De platicadores Entonces estoy contenta Por eso Y pues sí Ustedes ya saben Que mis papás Son la onda O sea Ya se dieron cuenta Mande hijo ¿Quieres que te peine? Ok Vamos ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que sí puedo hacer es que antes de hacer un en vivo este aquí en YouTube es de avisar en mi Instagram entonces le le eché mucha crema cuando dije Instagram lo que puedo hacer es hasta avisar en Instagram entonces lo que las invito a hacer es que me siguen en Instagram y así ahí les aviso que voy a hacer en vivos aquí sean viernes o el sábado y déjenme saber cómo ven ustedes eso desde los en vivo si les llaman atención si quisieran que quisiera eso más seguido y yo las leo sale pero bueno estoy contenta de estar aquí de regreso y estar aquí más rato con la cámara y platicando con ustedes porque ustedes saben que a mí me gusta eso y sé que a ustedes también les gusta cuando este ando grabando y compartiéndoles y pues sí espero les haya gustado mucho este video no olviden darle like si les gustó así me dejan saber y sigo haciendo más no olviden de compartir y nos vemos en mi próximo video sale adiós